Quiero el área asegurada. Oh, Brian, estoy aquí. ¿Qué quieres que haga? Cada unidad de investigación tiene un científico, como yo, escoltado por matones. Tienes que acercarte al investigador. El registrador de longitud de onda está asignado al canal que usamos para grabar datos. Grabaré todo lo que hagan. Vale, ¿quieres que espíe una zona de aterrizaje llena de soldados armados con heavy air y que disparan en el acto para cotillear a un capullo con un protector de bolsillo? En serio, tengo un puto doctorado, gilipollas. Sí, doctor en mierdas de engendro. ¿Todavía tienes los rastreadores que te di? Iba a venderlos, pero la mayoría no tenemos acceso a satélites y eso. Coloca uno en el helicóptero. Casi todas estas misiones incluyen paradas que no se registran. Quiero averiguar a dónde van a ir. Oh, Brian. Mil preguntas. Ya estoy investigando los registros que tenemos sobre dónde llevaron a los evacuados. Corto. Tienen que ser aquí. ¿Qué cojones estáis haciendo ahí? Lo que te digan. Calla ya. Estamos tardando la vida. No es para nada. ¿Cuánto crees que no? Sí, idea. Acabaremos cuando el doctor va. No es para nada. No es para nada.